¿Sabes cómo afectará tu bolsillo el nuevo ajuste y reducción del subsidio energético? Si tu respuesta es no, aquí te lo explicamos. El plan que el gobierno implementará a partir de este mes y que se verá reflejado en tu próximo recibo de luz consiste en reducir el subsidio que beneficia a más de 750 mil hogares del sector residencial que consumen menos de 150 kilovatios horas al mes. Estamos hablando en términos monetarios que este subsidio por cada hogar que consume hasta 150 es aproximadamente 15 dólares al mes, o sea que tu recibo, si consumís menos de 150 te van a llegar los 15 menos. Con este nuevo decreto estipula disminución de este subsidio. Lo que estamos hablando es que para 2022 exactamente ya no se van a recibir los 15 dólares sino que se van a recibir 10 dólares, o sea vamos a estar pagando 5 dólares más. El impacto sería enorme porque nos vendría a incrementar lo que es el valor de la energía y Nicaragua es el lugar de Centroamérica que paga más energía. Entonces tendríamos, nos vendría a nosotros como pequeños comerciantes a perjudicar. En primer lugar, porque nos incrementaría y ya nuestras ganancias serían pocas y tendríamos que únicamente trabajar para pagar lo que es la energía. La disminución del 50% en el subsidio se aplicará gradualmente hasta llegar al año 2022. Ante este golpe, especialistas aconsejan a los consumidores tomar medidas, entre ellas la eficiencia energética. Normalmente tenemos refrigeradoras que ya están viejas y como están trabajando las tenemos ahí. Pero ¿qué pasa? A lo largo del tiempo, como estas consumen mucho, entonces sale más caro. Lo que se les recomienda es comprar refrigeradoras eficientes, las cuales, si bien es cierto, la inversión es mucho mayor que una refrigeradora normal, a lo largo del tiempo, pues, se va a ver uno beneficiado con la compra de este tipo de equipo. ¿Qué tipo de medidas está tomando ahorita? Por ejemplo, me comentas de que el refrigerador y la mantenedora las tienen desconectadas. Sí, en la noche las conectamos y en el día pasan desconectadas para tratar de ahorrar energía. Como se ven, aquí están desconectados los aparatos y el exhibidor está congelado. Porque ya en la noche ya congeló, entonces tratamos de esa manera, pues, un poco de ahorrar la energía. Sí. ¿Normalmente cuánto tiempo permanece encendida y cuánto tiempo apagada? La encendemos a las 9 de la noche y la volvemos a... Y pasa todo el día, el resto del día pasa más de 12 horas apagada. En concepto de subsidio, los nicaragüenses dejaremos de percibir 60 millones de dólares por hogares. Eso representa 15 dólares. Jimmy Romero, Voz TV.